de la malta ya estamos de regreso ahora vamos a trasvasar la downcall que hicimos hace dos o tres semanas la vamos a pasar al al barril ya para poner la carbonatar y ya esté lista yo digo que para mañana en la noche domingo ya debe estar lista aquí todavía tenemos la este la colch todavía no no está lista ahorita les mostramos está la la colch todavía no la levadura todavía está flotando todavía no cae y ahora que tenemos aquí a brian limpiando los barriles para trasvasarla tenemos el siphon ella está remojándose en el star sun y vamos a ir por las celdas están aquí la downcall va a pasar para allá ahorita les mostramos cómo bueno aquí ya tenemos a brian preparando el siphon para vamos a llevar el pescador para tomar el aeropuerto taskedели con el polch quiero checkar la vectú накgró laiemand voy a checkar la tidak gratuito final estoy se tornado voy al agua voy a checkar la夜 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!